El día de hoy empieza, se supone, abarca todo lo que es el campo de fútbol y toda la comunidad en particular. Hay una exploración y hasta donde yo sé se ha focalizado que el yacimiento de óxido, de hierro, está en cuatro manzanas de tierra. Eso es lo que yo sé. Pero sí hay un permiso de exploración. Exploración, aprobado por CERN. Exploración. Y no se ha consultado con la comunidad. Es que según la ley, cuando se va a dar el permiso de explotación, es que se hace la consulta previa libre. Pero es antes la consulta, abogado. Según la ley, no. No, pero está contraviniendo los convenios. No, yo le digo lo que dice la ley. Pero hay que arreglar eso. Porque la ley nacional tiene que arreglarse a los convenios internacionales. Así es. El artículo 18 lo aclaró. Pero yo qué puedo hacer, yo no soy ni diputado siquiera para hacerlo. Sí, pero... La ley nuestra dice que la consulta previa libre e informada se hace previo a la concesión del permiso de explotación. No para la exploración. No para la exploración. No para las exploraciones. Gracias.